Gracias a todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en las últimas 24 horas de las 717 muestras procesadas, de ellas 133 fueron positivas. 132 corresponden a la transmisión autóctona y 1 con fuente de infección en el extranjero, que es una persona procedente de Panamá. De los casos reportados hoy, los municipios que reportan son Bayamo con 29 casos, Cautocristo 3, Iguaní 4, Río Cauto 42 casos, Muayas Ríba 3, Bartolomé Mazo 6, Yara 2, Campechuela 3 y el caso importado que también es de Campechuela, Niquero 8, Manzanillo 29 y Guisa 3. La provincia en los últimos 15 días reporta 1.463 casos para una tasa de incidencia de 176,8. Y los cinco municipios hoy que tenemos con una mayor complicación, un mayor número de tasas es el municipio de Río Cauto, que tiene una tasa de incidencia de 703,2, seguido el municipio de Niquero con 145,7, Bartolomé Mazo con 189,4, Bayamo con 186,2 y Manzanillo con 196. Esos son hoy los cinco municipios que tenemos hoy con la tasa mayor, pero tenemos nueve municipios con una tasa por encima de 100. Lo que dice, lo que habla a favor de la gran transmisión y dispersión que hoy tiene la epidemia en la provincia. Hoy permanecen ingresados en la provincia 2.630 personas en los diferentes centros de aislamiento. En los confirmados activos tenemos 732, es la cifra más alta reportada en la provincia hasta el momento de confirmados activos. Sospechoso 1.609, contacto 261 y se vigilan 28 viajeros. La provincia acumula ya 8.539 casos confirmados desde el comienzo de la epidemia. De ellos 8.171 autóctonos y 368 viajeros. En la edad pediátrica acumulamos ya 1.057. En el día de ayer fueron 29 pacientes en la edad pediátrica y de ellos 4 menores de un año y 15 en la edad escolar. En las últimas 24 horas se egresaron 498 pacientes y ya tenemos pacientes recuperados 8.240. Estamos reportando 108 pacientes hoy en el CELIA en vigilancia intensiva, 4 pacientes graves y un crítico. Y tristemente el día de hoy no ha sido nada bueno para la provincia reportándose a una cifra nunca antes reportada de 5 fallecidos. Una lamentable noticia. Pertenecen a los municipios, un paciente al municipio de Bayamo, un paciente a Manzanillo y tres al municipio de Rio Cautos. Dos de Grito de Llara y uno de Badogueso. Estos pacientes de Rio Cautos guardan relación con el evento de transmisión local comunitaria que tenemos en este municipio. De la pesquisa, en el día de ayer fueron 180 pacientes sospechosos, como ven, a pesar de que la cifra es inferior a la que reportamos ayer, pero sigue siendo una cifra elevada a la que estamos reportando diario de casos sospechosos. Es decir, que la situación sigue compleja acá en la provincia relacionado con la transmisión de la COVID. Muchísimas gracias, doctora, por esta actualización de la situación desde el punto de vista epidemiológica que presenta la provincia de Granma. Las cifras de hoy no son, o sea, no presenta datos que pudiera uno, como dicen buen cubano, refrescar. El hecho de tener en la jornada la cifra más alta de fallecidos, un total de cinco. Y por ello nuestro programa también hace llegar a las familias de estos fallecidos en Bayamo, en Manzanillo y en Rio Cautos. Nuestro más sentido pésame, nuestras más sentidas condolencias. Pero también reconocer que hoy se está trabajando de manera sostenida en el territorio con el objetivo de que esas cifras mejoren. Estamos hablando de que hoy en 12 de los 13 municipios de Granma hay casos positivos de COVID-19. Rio Cautos, el territorio, con 42 casos positivos. El hecho de tener ese propio municipio, una tasa de incidencia hoy de 703.2, la más alta dentro de los municipios de la provincia de Granma. Hoy confirmados activos, como explicaba la doctora, un total de 732 pacientes, también la cifra más alta de la provincia. Y 29 de los positivos corresponden a edad pediátrica. Una situación bastante compleja la que tiene la provincia en este minuto. Y de manera muy particular, el municipio de Rio Cautos. Secretario. Primero, sumarme al nombre de la dirección del partido, del gobierno y de nuestras organizaciones de masas, de la Unión de los Humanos Comunistas, a ese sentido pésame. A las familias que han tenido y que hoy tienen fallecidos en nuestra provincia. Cifras alarmantes. Y como ya habíamos dicho, una situación muy compleja en el municipio de Rio Cautos. Nosotros, el primer análisis que tenemos que hacer es no compararnos con el país. Porque normalmente las cifras nuestras hoy no son de las más elevadas en casos. Pero el análisis nuestro tiene que ser contra nosotros mismos. Que es donde se pierde la percepción del riesgo y perdemos la posibilidad real de controlar la epidemia en el escenario de Granmenza. Entonces, nosotros podemos y estamos en condiciones de disminuir esas cifras de casos de COVID. De disminuirla y alcanzar una meseta que siempre habrá casos, pero será una meseta, un escenario y un él favorable para la provincia. Y no como hoy que yo pudiera decir que estamos en una meseta, pero es una meseta alta, de más de 100 y con pérdida de vidas humanas. Entonces, como es conocido, todos los días se trata la COVID en la provincia. Todos los días hay una videoconferencia con la máxima dirección del país para este tema. Y nosotros tenemos mucha claridad del escenario Granmenza. Yo les puedo asegurar que en el plan, con el incremento de las medidas que se hizo, está lo que hay que hacer, Junel, en la provincia para solucionar el problema. Porque ese plan tiene todos los protocolos de salud, a lo interno y a lo externo también. Es decir, ¿qué le toca hacer a la intersectorialidad para asegurar esos protocolos? Pero tiene también las medidas, yo diría, en el orden gubernamental, en el orden del aseguramiento político, que garantiza esa transformación. Entonces, donde estamos hoy es por cosas que hicimos mal. Por tanto, no se puede permitir hacer cosas mal hoy para un futuro que estamos lamentando, en un escenario mucho más complejo. Ayer hacíamos fuertes críticas al municipio de Río Cautos. Río Cautos, a lo interno, no admite un movimiento de personas innecesario en la calle. No lo admite, tiene que lograr el control del ingreso domiciliar, categoría ya registrada oficialmente en nuestro país, con protocolos de salud. Para que no crean que es una alternativa que tenemos, eso es universal. Y tener personas ingresadas domiciliarmente, lleva una conducta a lo interno también de la vivienda. O sea, lleva medidas del sistema de salud y lleva vigilancia del barrio para evitar que esas personas salgan. Entonces, no podemos hablar como que estamos ingresando domiciliarmente a partir de la compleja situación que tenemos, que pudiéramos necesitar cama. No, es que ya se ha considerado una categoría de lo que tenemos hoy. Las medidas han tenido un impacto, un impacto. Yo diría que en Vallamos se aprecia la disminución, pero no la suficiente, lo estoy reiterando aquí, no la suficiente. Y justamente lo que más nos preocupaba a nosotros, que era cómo controlar el flujo de personas internas en cada territorio. Porque sabíamos que el acceso a la provincia, a la salida, nosotros con cierre firme y fuerte lo podíamos asegurar. Incluso los movimientos internos entre municipios también. Pero el reto está en que las personas dentro del municipio tengan más control, tengan menos movilidad. Y eso asegura aislamiento y distanciamiento. Y cuando por necesidad de los servicios vitales haya que salir lo menos posible, se cumplan las normas establecidas preventivas para enfrentar la pandemia. Por tanto, yo creo que hay dos direcciones hoy. O tres, que salud siga complementando sus protocolos con calidad y los aseguramientos. Se ha hablado de incremento de camas y se ha ayudado o se ha decidido, es la responsabilidad que tenemos ante esta problemática. Se ha hablado de incremento de necesidad de tanques para incrementar otros centros de aislamiento. Se está asegurando. Si todas las demandas o requerimientos que el sector hace, se aseguran, se garantizan. Segundo, el papel de los territorios, la exigencia y el rigor de las autoridades municipales en evitar, reducir a cero prácticamente la movilidad de personas. Y tercero, la comprensión de nuestro pueblo. Hay personas que llaman al partido y preguntan, ¿qué hacemos? Lo que hacemos, lo que tenemos que hacer es entre todos lo que está establecido y lo que está orientado. Vamos a aislarnos, vamos a distanciarnos. No inventemos más pretextos para salir. Cuando hay un millón de razones para no salir, que es cuidar la vida. Hay una por suprema, que es cuidar la vida. Entonces, estamos en un momento decisivo o apretamos y tenemos que hacerlo y comenzamos a bajar esa meseta y mantenemos incluso a Rio Cauto con un tratamiento diferenciado, pero no se generaliza Rio Cauto en Granma, la situación de Rio Cauto que es decisivo. Además, lo estoy dejando claro, muy penoso y muy duro además. Y lo sabíamos. Fuimos a Rio Cauto, vamos hoy y lo sabíamos. Y lo dejamos claro las autoridades, el riesgo de que existieran números significativos de fallecidos. Pero reitero que basta con leerse el plan y cumplirlo, porque está bien pensado y bien diseñado para la respuesta. Y nosotros, una vez más, confiamos en nuestro pueblo. Y creemos que podemos demostrar que sí se puede. Estamos hablando de que el municipio más complicado de la provincia en este momento, Rio Cauto, es secretario, es uno de los municipios que desde el punto de vista geográfico es el de mayor extensión territorial de Granma y uno de los más grandes del país. Y en este minuto la mayor situación compleja se concentra en dos comunidades, Vado del Yeso y Grito de Llara. Incluso en la jornada anterior, en la reunión del grupo temporal, en el diálogo que se establecía entre las máximas autoridades políticas y gubernamentales con las autoridades de salud pública del partido y del gobierno de Rio Cauto, ellos, el primer secretario del partido, para ser más exacto, Eddi Galán, en Rio Cauto, hablaba de que están extremando las medidas con el objetivo de que esa situación, ese incremento de casos no llegue a la cabecera del municipio, a la propia localidad cabecera. Y se está trabajando fuertemente allí en Grito de Llara y en Vado del Yeso. Quiero hacer esta explicación porque los televidentes escuchan Río Cauto, Río Cauto, la situación más compleja está dada en esos dos consejos populares, Vado del Yeso y Grito de Llara, donde hay también, se dijo en la reunión, baja percepción del riesgo en la población, eso hay que destacarlo, o sea, que la población tiene que concientizar la situación que tienen ahí, frente a su casa, al lado de su casa, como decimos, delante de nuestras narices, que no se puede salir, que hay que mantener el distanciamiento físico y que hay que extremar todas las medidas. Hoy, Granma, con cifras récord de fallecidos en una jornada, cinco, tres de ellos del municipio de Rio Cauto. Le propongo, secretario, a usted y a los televidentes...